Bien amigos, por especial encargo de la empresa Comercio y Compañía, hemos elaborado un mensaje que tiene por finalidad promover el incremento de la productividad cafetalera en el país, dirigida sobre todo a pequeños agricultores que manejan parcelas de media hectárea a dos hectáreas como máximo y que tienen productividades realmente bajísimas. Estamos hablando de productividades de tres a cuatro quintales por hectárea que han sido las constantes durante muchísimos años. Gracias a este paquete tecnológico que ofrece el programa Familia, se han logrado incrementar las productividades en muchos casos hasta un promedio de 40 quintales por hectárea, utilizando fertilización y asistencia técnica adecuadas. Vamos entonces con las imágenes del proyecto de fertilización del programa Familia, mensaje dirigido a los agricultores cafetaleros con bajos rendimientos, que nos encomendó especialmente la empresa Comercio y Compañía. Amigo agricultor, la agricultura puede ser un buen negocio en tu región. Con el café sí se puede, pero ¿cómo me dirás? Si los precios son bajos, a nuestros suelos les faltan nutrientes y en muchos lugares del Perú, el caficultor está empobrecido por el escaso rendimiento promedio por hectárea de café. Pese a todo, lo repetimos, la agricultura puede ser un buen negocio y con el café sí se puede. Para lograrlo, hay que aumentar la productividad, es decir, cosechar cada año más quintales por hectárea, para que sea negocio y del bueno. En los siguientes minutos, te contaremos cómo se pudo encajar marca en los valles de Jaén y San Ignacio y cómo podríamos hacerlo en tu región también. Pero antes, recordemos rápidamente, porque a veces nos olvidamos, cuáles son los factores más importantes para aumentar la productividad, o sea, la cantidad de kilos, arrobas o quintales de café pergamino seco que se producen en una hectárea en un determinado sitio o lugar. A ver, ¿qué nos dicen nuestros amigos agricultores, técnicos e ingenieros del café? Tenemos que ver la calidad del suelo, ¿no? La variedad del café, la temperatura, ¿no? Cómo se adecuada acá a este lugar. En efecto, como dice el técnico de campo, uno de los factores más importantes es pues el sitio, y en concreto el suelo, que debe tener una cantidad adecuada de nutrientes en el momento oportuno. Están además la temperatura, el clima y sin duda alguna la variedad o tipo de planta que se siembra en un determinado lugar. No todas tienen los mismos rendimientos. La edad es otro factor importantísimo, razón por la cual se hace vital mantener una caficultura joven. La densidad lo es igualmente. No es lo mismo tener 4.000 al tener 8.000 plantas por hectárea. El manejo de plagas y enfermedades es también fundamental, de la misma manera que el proceso de cosecha y beneficio adecuados. Están además las lluvias, las horas luz, las competencias entre las propias plantas, por luz, agua y nutrientes. Pero retomemos el hilo. En efecto, son muchos los factores para aumentar la productividad. Pero hay uno que es vital y la razón del éxito en Jaén y San Ignacio en Cajamarca. Nos referimos a la nutrición o fertilización. Pero, ¿qué es fertilización? ¿Qué es un fertilizante? Con la palabra fertilizante, nos referimos a cualquier elemento orgánico o inorgánico, natural o sintético, que suministra a las plantas uno o más nutrientes para su desarrollo, que no nos lo suministra el suelo o lo suministra en cantidad insuficiente. Con el uso únicamente de los llamados fertilizantes orgánicos, el agricultor cafetalero se está empobreciendo, pues sus rendimientos son bajísimos. Hay que fertilizar para hacer un buen negocio. Con el café sí se puede. Te lo acabamos de demostrar en los valles de Jaén y San Ignacio en Cajamarca. Y ojo, mucho ojo, no hacen daño al medio ambiente. Cuando faltan fertilizantes, en especial nitrógeno y potasio, los suelos muestran sus deficiencias. Molimax Café es el fertilizante que te garantiza combatir estas plagas y obtener resultados de 50 a 60 quintales por hectárea. Sí, con el café sí se puede. Fertilizar con Molimax es la solución. Escuchemos lo que nos dicen los ingenieros del programa Familia sobre las ventajas de la fertilización. Los beneficios de la fertilización de café es la mayor producción, el mejor tamaño del grano, el mayor peso del grano, el desarrollo vegetativo de la planta, todas las partes de la planta, el tallo, las hojas, el fruto, las raíces, crecen uniformemente. Otro de los beneficios es que encontramos plantaciones totalmente parejas, uniformes. en cuanto a la producción, en cuanto a la parte económica para el agricultor, los beneficios se pueden reflejar en que con la mayor producción va a tener mayores ingresos, con el mejoramiento de su calidad va a tener mejores precios. Al tener mayores ingresos, mejores precios, va a generar mayor ahorro. Al tener mayor ahorro, el agricultor va a tener la posibilidad de invertir en el cultivo de su finca, o dando, o dando también su sombra, regulando la luz para su cafetal. Consecuentemente, el agricultor tendrá recursos suficientes para mejorar su infraestructura de producción con tanquetinas y carpas solares, por ejemplo. Así como mejorar su vivienda, dotándose de servicios de agua y desagüe y manejando adecuadamente los desechos. Bueno, y en el aspecto ambiental, los beneficios son muchos. Mencionemos dos. Con la fertilización, los cafetales y los árboles de sombra tendrán más hojas que al caer al suelo van a tener una mayor cobertura. Todas estas hojas, más los desechos de las podas y la pulpa de café serán reciclados mejorando sustancialmente la estructura de sus suelos. El productor ya no tendrá la necesidad de talar más árboles, sino en un mismo lugar tener productividades que le permitan no talar ni quemar sus parcelos. La fertilización no es un gasto, es una inversión. Lo importante es saber cuándo, cuánto y cómo fertilizar. Nosotros te podemos ayudar con el café si se puede. Pues bien, ¿cuándo fertilizar? ¿En qué época del año hacerlo? Pues durante el periodo de mayor crecimiento vegetativo que es en las épocas de lluvias para garantizar la formación de nuevas ramas y yemas florales asegurando así una producción estable. ¿Y cuánto fertilizar? O sea, ¿qué cantidad de molimax poner de cada planta? Bien, las dosis en gramos por planta varían de acuerdo a la edad o estado de desarrollo de la planta. Así, un plantón debe recibir una dosis de 25 gramos tres meses después del trasplante. Un cafeto en crecimiento 50 gramos un año después del trasplante. Un cafeto en producción 100 gramos 30 días antes de la floración si tu parcela cuenta con suficiente humedad en el suelo. Si no, tiene que ser al inicio de las lluvias. La segunda aplicación debe ser de 90 a 120 días después de la primera, es decir, por cada campaña dos aplicaciones. Si deseas obtener mejores rendimientos, puedes hacer una tercera aplicación 90 días después de la segunda. Repetimos, la fertilización no es un gasto, es una inversión que se paga sola porque como te estamos demostrando vas a producir muchos más quintales por hectárea que te permitirán pagar el fertilizante sin ningún problema. Finalmente preguntarás ¿cómo fertilizar? Pues primero que nada debes realizar horas y deshierves. Después solo tienes que limpiar de hojas debajo de la copa del árbol haciendo un pequeño surco como lo observamos y aplicas el Bolimax y puedes proceder a tapar el fertilizante usando el material removido. En suelos de mucha pendiente se aplica en media luna en la parte superior de la pendiente. Los resultados obtenidos con Bolimax Café son extraordinarios en promedio de 50 a 60 quintales por hectárea. Bueno, anteriormente yo trabajaba con algo tradicional y ahora gracias a comercio y compañía anteriormente yo cosechaba 10, 15 quintales por hectárea y gracias ahora a la fertilización que vengo fertilizando desde el año 2003, 2004 que el señor ofertó sus abonos bueno, de año en año he venido aumentando mi producción hasta hoy hasta este año ya cosecho 50, 55 hasta 60 quintales por hectárea. Bien, acá cuando decían sembré no fertilizaba y cosechaba solamente 20 quintales por hectárea. Bien, ahorita con el uso fertilizante llego a producir de 50 a 60 quintales por hectárea dándole un buen manejo a la fertilización de café. Con la intención de replicar este proyecto en otras localidades del país el programa Familia está empezando en Piura en donde los primeros resultados en cuanto a fertilización ya saltan a la vista. Este café tiene año y medio puedes ver digamos la producción ya de esta planta que tiene año y medio tiene ya regular cantidad de granos. Puedes ver una planta de dos años con la cantidad de granos que tiene y sobre todo granos sanos como los puedes ver con un color verde oscuro sin ataque de ninguna plaga ni enfermedad. nosotros empezamos en sí a sembrar con el programa de familia hace aproximadamente ocho años ya con este estamos hablando del año 2004 dije en el campo estaba botado se puede decir así porque nadie se invertía acá para el 2004 por hectárea más o menos la gente cosechaba de seis a siete por hectárea toda la gente emigraba a la selva acá esas chacras eran desiertos prácticamente lo fertilizamos a la vuelta de dos años le hablo 2005 para 2006 esto fue todo un éxito nosotros hace ocho años empezamos con estas dos hectáreas y media acá después de dos años producimos 130 quintales ahora en la actualidad tenemos 36 hectáreas con el café sí se puede siembra la tierra con cariño le das al pueblo el milagro de estar vivo y siembra justicia con cariño no